Yo estoy muy feliz de que al fin puedo conocer a Andrea. No puedo creer que hayas demorado tanto en tenerla a casa. Perdoname, no es tu culpa. Ya sé que no es mi culpa. Pero tampoco podemos hacerle cuenta de que no pasa nada. ¿Qué te trae por acá? Bueno, vengo por consejo de mi novia. Ex-novia, en realidad. Vos sos caro. Sí. Ah, yo soy Leo. ¿Tienes novia? ¿Te casaste? Sí, me casé. Tengo tres hijos. No, mentira. ¿Cómo te definís? Porque no me preguntás directamente lo que querés saber. Conocí a alguien. Eso está muy bien. Te encanta estar conmigo. No querés acostumbrarte a la idea porque te da miedo. Lo único que quiero saber es si hay alguien. No tengo tiempo para boludeces, Leo. No te metas conmigo. Después de todo, yo no te pregunto qué haces en ese cuarto. No te metas conmigo. No te metas conmigo. No te metas conmigo. Gracias. No te metas.